El mundo está de luto en esta jornada por lo que ha ocurrido en Barcelona en la tarde española de ayer para España, hoy todavía para Bolivia. El Estado Islámico, ISIS en sus siglas en inglés golpeó ayer el corazón de Barcelona, dejó 13 muertos y más de 100 heridos en el atentado más grave que sufre España desde el 11 del atentado terrorista. Recordarán ustedes con los trenes que se presentó hace algunos años atrás, el primero yihadista desde entonces. El mundo está de luto decimos porque definitivamente lo que ha ocurrido ha sido algo que no se esperaba en ninguna parte de España. Se creía que España estaba un poco lejos de ese tipo de atentados terroristas. Una furgoneta de color blanco irrumpió en el carril central de la turística Rambla de Barcelona. A esa hora el paseo estaba repleto de peatones, muchos de ellos turistas. El vehículo arrolló a más de un centenar de ciudadanos recorriendo un tramo de unos 500 metros, casi 5 cuadras. Hay dos detenidos señalados como los supuestos autores. Esdris O'Bakir, quien habría alquilado la vagoneta, aún no se tiene la identificación de la segunda persona detenida. La policía ha confirmado que se trata de un atentado coordinado. El autor material del atropello masivo se dio a la fuga. Sin embargo, hace horas atrás ha sido hallado sin vida a 3 kilómetros de distancia del lugar del atentado. ISIS asumió a última hora la autoría del atentado a través de una de sus agencias. No se descarta que la cifra de heridos pueda aumentar, tampoco la de fallecidos, puesto que muchos de los hospitalizados están gravemente heridos. Ha ocurrido en las pasadas horas en Barcelona, España. Gracias a Dios por la comunicación que ha tenido nuestra Cancillería con su similar de España. No hay víctimas bolivianas, por lo menos conocidas hasta este momento, a raíz de este atentado. Así comenzamos este Hora 23 con malas noticias. ¡Vaya programa que tenemos en este Hora 23 hoy! Va a estar muy interesante y sabe para la reflexión. Vamos a tocar un tema muy fuerte, muy delicado, muy sensible. Vamos a hablar de los infanticidios en Bolivia, que han ido aumentando a pesar de que las cifras parecieran no representarlo. Pero cada vez se conoce de más y más casos. Y lo peor, casos atroces en que el padre o la madre, el padrastro o la madrastra terminan con la vida de los inocentes pequeñitos. La rabia, la venganza, las frustraciones, los problemas económicos. Vaya uno a saber que hay tantos motivos. Hoy vamos a analizar todo aquello que está pasando y qué podemos hacer como sociedad para evitar que sigan los infanticidios en Bolivia. Pero apenas, es uno de los temas. Tenemos mucho más. Y saludo por lo mismo a Piti Garamendi, Paola Sánchez. Hola, Paulita. Cuéntanos, ¿qué más tenemos? ¿Cómo estás, doctor Hugo? Buenas noches. Bienvenidos a todos. Hoy, 17 de agosto, se conmemora el Día de Nuestra Bandera, de Nuestra Tricolor. Y es por ello que conoceremos más acerca de su historia y el uso que se le da a este símbolo patrio en nuestro país. Pero eso no es todo. Además, en el sector dedicado a los animales, la hora de nuestro mejor amigo, como todos los jueves, estaremos hablando de la higiene bucal de nuestras mascotas, su salud oral. Recuerde que esta es su responsabilidad y hoy conocerá todo acerca de este tema. Así que bienvenidos. Vamos contigo, Víctor Hugo. Bueno, gracias, Paola. Bueno, y además, además, les cuento otro tema. Como siempre, papelito y lápiz para anotar cómo tienen que asumir ustedes algunas acciones preventivas para evitar ser víctimas de los estafadores. Están por todo lado. Han estafado en colegios hace poquitas horas, en muchos colegios de La Paz, atentos. Han estafado ancianitos, les han vendido terrenos, casas que no existen, inventados y que solamente están en papeles. Los estafadores hacen de las suyas en el país. Hoy vamos a contarles cómo es que están operando. Bueno, pero hay mucho más también en las redes sociales. Y por lo mismo, saludo a Piti Garamendi. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, buenas noches a todos los amigos de Hora 23. Como tú lo decías, un tema muy delicado, infanticidio. Es por eso que yo les hago la invitación para que ustedes puedan empezar a enviar sus mensajes a la línea de WhatsApp 776-77223. Porque su opinión es muy importante para nosotros. Bienvenidos. Existen crecientes casos de infanticidio en todo el mundo y en Bolivia las cifras tuvieron un ascenso preocupante que genera malestar en la sociedad. El infanticidio es una práctica que atenta directamente contra el derecho a la vida de los niños y que suele darse por varios factores. Hoy en día, en el mundo entero, se puede evidenciar los crecientes casos de muertes de niños en manos de personas adultas, entre ellas, por parte hasta de sus propios progenitores. Por otro lado, en nuestro país, lastimosamente nos encuentra al margen del contexto internacional, ya que a través de un estudio realizado en 2016, se pudo evidenciar que solo en ese año ya existían 34 infanticidios. Así mismo, y por si no fuera poco, en los últimos cuatro años, las cifras fueron ascendiendo alarmantemente, dejando en claro de que cualquier niño y niña es totalmente vulnerable en nuestra sociedad. Recordemos algunos casos. El primero ocurrió en la ciudad de Oruro, donde asesinaron a un pequeño que tan solo tenía un año y cuatro meses. El hecho ocurrió el pasado 10 de agosto de la presente gestión. Otro caso que alarmó bastante a la población fue lo sucedido en Cochabamba, donde una niña de tan solo un año y cinco meses fue arrojada a un pozo séptico, tras que su propia madre la asesinara ahorcándola. Ante esto, tampoco debemos olvidar el caso de la pequeña Abigail, que fue asesinada por su padrastro y por su propia madre en la ciudad de La Paz, luego de que ambos la golpearan. Como estos casos, existen muchos que hasta la fecha no se aclararon y quedaron conclusos. Infanticidios Bueno, Infanticidios, es nuestro tema central de esta noche. En unos momentos, nada más vamos a tocar este tema con expertos. Con una unidad que se ha creado, un centro integral que está tratando de ayudar a todas las familias que de alguna manera son víctimas de esto. Es un afán preventivo y también en la sociedad, obviamente, para evitar que esto ocurra. Muy interesante, Infanticidios, esta noche, aquí en Hora 23, de una manera como no se lo ha tocado hasta ahora. Pero queremos en este momento alertar a la gente de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Abundan los estafadores, es increíble, se multiplican como los peces. Gente que se aprovecha de la gente humilde, de la gente ignorante, muchos de los casos, y le quita todos los ahorros de su vida. Les hace muchísimo daño y deja un montón de frustraciones y de hogares completamente destruidos. Hoy vamos a hablar de los estafadores, cómo están actuando en La Paz, en el país. Pero antes, quiero presentarles, obviamente, a los invitados con quienes vamos a hablar sobre el tema. Está con nosotros el Teniente Coronel Douglas Uschiano, que es Subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Ya lo hemos tenido antes acá en el programa. Qué gusto tenerlo en Hora 23, Coronel. Buenas noches. Que Dios los bendiga y dispuesto a absorber alguna pregunta que tenga el público. No, no será de gran ayuda, no se imagina. Claro que sí. Y acá a mi lado se encuentra el doctor Emerson Ramírez, que es abogado. Él se hizo cargo de los casos de estudiantes estafados, una historia que le hemos presentado en Noticieros al Día en esta jornada. Doctor Ramírez, qué gusto tenerlo en el programa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé si mi señor director lo permite. ¿Podríamos contar, por favor, el caso este, precisamente, de la estafa que ha ocurrido con los estudiantes de colegio? ¿No es cierto? Porque han sido víctimas varios, varios de ellos. Miren, estos son los dos estafadores que lograban ingresar a establecimientos públicos, ofrecían capacitación, becas e ingreso libre a la Universidad Mayor de San Andrés. Sus víctimas eran estudiantes de colegios. Pedían el monto de 20 bolivianos a cada uno de ellos para que puedan adquirir supuestas capacitaciones, las cuales no existían. El fiscal asignado al caso aseguró que ya se tomó contacto con abogados de la UNSA para tomar medidas al respecto porque nunca hubo convenio con la UNSA. Jamás utilizaron el nombre de esta universidad para hacer un negocio absolutamente sucio. Se usó el nombre de la UNSA, utilizaron el nombre de un instituto denominado, escuche bien, vaya, cómo toman el pelo la gente, Fundación para el Conocimiento Educativo para el Futuro. Vaya, uno escucha ese nombre y dice, vaya, debe ser algo serio, ¿no? Instituto que también está siendo investigado para saber si cumplía o no con los avales del Ministerio de Educación. Hasta la fecha, escuchen, existe más de 200 víctimas quienes están denunciando este hecho. Y precisamente está con nosotros el doctor Emerson Ramírez, que es abogado de las víctimas en este caso. Vaya, doctor, ¿qué habilidad de esta gente para engañar así a tantísimos padres de familia, a tantos estudiantes que, pues bueno, definitivamente ahora se sienten completamente engañados? Correcto. El modo superandi de estos individuos realmente es asombroso, puesto que ellos van a las unidades educativas con membretes de la Universidad Mayor de San Andrés indicando que tienen convenios con ellos. Van con membretes de esta fundación, supuesta fundación, que hay que verificar si realmente existe o no, legalmente. Se presentan ante las direcciones, ante los maestros, indicando que tienen convenios, suben con la excusa de que van a repartir folletos, no dicen en ningún momento que van a otorgar las becas. Y posteriormente ya en las aulas les plantean que les van a hacer test vocacionales, les proporcionan ya en una segunda visita a las becas, así a diesta y siniestra, que no son tan becas, ¿no? Por supuesto que estas, una vez que los padres se apersonan de manera voluntaria hacia sus instalaciones, les ya empiezan a cobrar dinero. Claro, o sea, le vamos a dar beca, le vamos a dar todo, vamos a asegurar su futuro. Lo que no le dicen al padre de familia o al estudiante es que por cada cosita extra que se haga van a tener que pagar alguna cantidad de plata extra. Es correcto. Entre comillas, ¿no? Es una beca, pero poniendo. Exacto. ¿No? Para absolutamente todo. Bueno, a ver, coronel Dura Susquiano, estos casos son muy frecuentes, ¿no? O sea, ¿qué habilidad que tiene esta gente para engañar, para humillar, para afectar tanto? La verdad es que dentro de unos elementos que tenemos dentro de esta fe es el famoso engaño. Para obtener un bien patrimonial que vendría a ser aquí el dinero de las personas, en este caso, de los mismos estudiantes, y con el mismo realizan varias actividades en las cuales hemos podido detectar el día de hoy, que han sido desde el año pasado. El error de estas, de las víctimas es no haberse constituido en el lugar donde indicaban que era el mencionado negocio, ni pedir referencias, y también tenemos conocimiento de que hay unas páginas en lo que viene a ser del Ministerio de Educación, perdón, que están enunciadas las empresas y tienen un pequeño link en el que se puede preguntar y le pueden responder. No, y buena recomendación la que hace usted, ¿ah, coronel? Porque lo hemos dicho ya en un anterior programa, en Hora 23, ¿ah? Mucho cuidado, cuando usted va a ir a un instituto para contratar el servicio de enseñanza que se va a aprender algo, cualquier naturaleza que tenga ese instituto, tiene que primero verificar su situación legal en la página web del Ministerio de Educación. Hay un link donde está toda una lista de todos los institutos que están legalmente registrados y que sí le van a garantizar su inversión. Pero hay otros, fantasmas, ¿no es cierto?, que hacen que la platita se vaya volando. A ver, doctor Emerson Ramírez, se presume que puede haber más involucrados en esto, hay dos detenidos ahora. Es correcto. ¿No? Se presume que puede haber más gente que sea parte de esta organización de estafa. Es muy probable que existan más, puesto que algunos papás indicaban, ¿no?, que en la Ciudad del Alto, al parecer, existe otra filial, ¿no?, de que puede existir más personas implicadas dentro de este proceso. Entonces, ahora, explíqueme un poquito, a ver, en el caso, en este caso de la estafa, se comenzó con los 20 bolivianos para, supuestamente, la capacitación. Correcto. ¿Qué siguió después? Hablemos ya de montos. ¿Cuánto les iban pidiendo a los padres de familia por cada pasito que se les motivaba a dar? Ya, eran 20 bolivianos para el test vocacional, ya, que nunca se logró dar el resultado. Posteriormente, fueron 200 bolivianos para la capacitación. Ah, ya son 220. Ya son 220. Posteriormente, para el supuesto viaje de estudios que hicieron hace unos días atrás, fueron 160 bolivianos. Aparte, 160. 160 bolivianos, para los que fueron, ¿no es cierto? También... Estamos hablando de 380 ya hasta ahora. Luego, se les había pedido un monto de 50 bolivianos para unas credenciales con las cuales ellas también iban a tener acceso a la Universidad Mayor de San Andrés. O sea, paso a pasito, de pasito a pasito, suave, suavecito. Bueno, seguía, evidentemente, la estafa corriendo su curso, pero de manera absolutamente impresionante. Es correcto. Y esto podía seguir. Podía seguir. ¿Dónde es que se dan cuenta ustedes de que algo estaba mal? Con el viaje. Los padres se dan cuenta de que algo andaba mal con el viaje. Porque los chicos, cuando el viaje se dio con esta excusa, un viaje de estudios para analizar las empresas textiles dentro de la localidad de Copacabana. Y lo hicieron esto en un fin de semana, viajaron a la localidad, que fueron dos días, un sábado y un domingo, de retorno. Llegaron al lugar y no pasó nada. No fue tal viaje, más fue un jolgorio, se pusieron a beber bebidas alcohólicas con los menores y al día siguiente se volvieron. No pasó nada. Y eso es lo que llamó la atención a los padres de familia. O sea, no fueron a alguna industria textil o cosa parecida. No, no, nada. Fueron a beber, a pasarla bonito. A pasarla bonito. Y luego volvieron, como si no hubiera pasado. Y ahí los estudiantes alertan, ¿no? Sí. Porque hay algo mal. Papá, o sea, aquí algo no está... Correcto. Los papás son los que se alertan, ¿no? Se motivan sobre esto. Y empiezan ya a indagar. Empiezan a indagar y empiezan ya también a buscar los supuestos nexos con la Universidad Mayor de San Andrés, presentando los supuestos avales que les estaban proporcionando y van y obviamente la Universidad Mayor de San Andrés les dice que no existe tal convenio y que no hay un convenio con ninguna institución. Y la Universidad Mayor de San Andrés es la que se convierte ya en parte querellante de este proceso. Coronel, son muchos los casos de estafa, ¿no? Que llegan hasta la FELCC porque a diario conocemos de estafas con la venta de terrenos, con la venta de viviendas, con esto de los institutos, qué sé yo, pero es impresionante. Hay un sinfín de estafas que se están presentando y más prácticamente ya las que utilizan las redes sociales, como ser la venta de un terreno, la venta, no sé si han entrado al barrio chino. No, pues sí. Hay un... Nos propuso muchas noticias. Hay un link que es el famoso barrio chino donde las personas ponen en venta cualquier objeto o cosa. Por ejemplo, teníamos la venta de un vehículo, el cual el estafador ofrece mucho más dinero de lo que estaba pidiendo el individuo. Entonces decide comprar el vehículo y le envía supuestamente un documento de cancelación del depósito que había realizado a su cuenta del mencionado, indicándole que se había cancelado el monto y que su conductor, su chofer iba a ir a recoger los documentos y el vehículo. Este totalmente confiado no consulta con su banco y va y recoge el vehículo. O sea, le sacó una foto de un extracto, pero idéntico al que otorga los bancos por los depósitos. Por los depósitos y se llevó el vehículo. Y tampoco Tino tuvo el hombre que no verificó que realmente haya recibido el dinero en su cuenta. Esa es una verdad y la otra es de que mayormente lo que está ocurriendo ahora, y lo pueden ver en las redes sociales, es de que las personas se están apropiando de algunos perfiles de algunas personas y así mismo con esos perfiles proceden a hacer compra y venta, venta de objetos, venta de casas, de lotes de terreno, y al momento no, no existe. Coronel, yo le invito a ver a usted y a toda la gente que nos está viendo en este momento otra historia de otra estafa, muy triste, pero hay que ser realmente de sangre fría o no tenerla, no es cierto, para hacer lo que hizo este hombre. Esta fue una ancianita. Las personas de la tercera edad son sin duda los más captados por los estafadores. En esta ocasión, una anciana fue víctima de este hombre, quien le ofreció un terreno en la ciudad del Alto, le cobró a la ancianita 13 mil dólares, le dijo, mire, es la oferta de tu vida, es una casa hermosa, un terrenito lindo para ti, no es cierto. La anciana firmó una documentación, la cual avala, que entregó el dinero. Sin embargo, al llegar al terreno que había comprado, encontró que este estaba ocupado por otras personas. No se descarta que haya más víctimas de ese hombre indolente. ¿Se imaginan? Estafando a ancianitas. A ver, esa pobre mujer ahorró durante toda su vida ese dinerito, no es cierto, y de repente termina en manos de desalmados como este. Bueno, en este caso la policía está actuando, el hombre ya está detenido, se está investigando, y véanlo por favor, véan ese rostro, véanlo muy bien. Es muy posible que hay otras víctimas, y estemos presentando esas noticias en las próximas horas. Coronel, en este caso, los ancianos, vulnerables absolutamente a este tipo de gente. Es totalmente vulnerable y recomendar a la ciudadanía de que no entregue los documentos originales a cualquier persona con el motivo de realizar los trámites. Puestos estos artículos son escaneados, y al momento de ser escaneados, tienden a aparecer unos documentos totalmente originales, en los cuales los estafadores aprovechan este tipo de situación, van y ofrecen en venta este tipo de terrenos, de casas, y les presentan los documentos originales. Recordemos que los ancianos ya, o las personas que ya son pasadas los 50 años, ya comienzan a tener deficiencias en la vista, y no pueden reconocer un documento. Y más estas personas que son del alto, que tal vez no han tenido la opción de conocer un documento original, y como lo venden a colores, y todo que está bien, está firmado, y no dudan, dan el pago del dinero, y obtienen el documento con el cual supuestamente serían los acreedores del terreno. Y es un papel sin ningún valor. Sin ningún valor, y el propietario sigue viviendo en la... Claro, y lo triste es que en algunos casos se ha confirmado, y lo hemos mostrado en los noticieros, que hay redes de estafadores, donde no solamente están desalmados como ese hombre que ustedes acaban de ver en las imágenes, hay jueces, hay fiscales que están trabajando con ellos, hay abogados que están trabajando en esas redes, por lo menos ya hemos descubierto alguna red. Muchísimo cuidado, porque los documentos, incluso notarios, que se han prestado para eso, como ha ocurrido en Santa Cruz, muchísimo cuidado, porque los documentos que tienen en manos, incluso, pueden ser hasta prácticamente legales, pero son duplicados, son hechos de una manera, no legales, quiero decir, idénticos a los legales, que uno fácilmente puede confundirse, hasta un abogado. Doctor Emerson Ramírez, ¿en total a cuánto ha llegado la sumatoria, en el caso de los estudiantes que han sido estafados por estas personas, a cuánto ha llegado el total del dinero que esta institución falsa, estos estafadores han logrado llevarse? Este hecho todavía no se ha cuantificado, no se ha llegado. ¿En total cuántos estudiantes son? Bueno, ellos pasaban con diferentes turnos, 50 estudiantes por cada turno, si tenemos en cuenta de que han sido cuatro turnos que tenían en la mañana, de los cuales algunos han hecho la denuncia, otros están atemorizados, otros están, algunos apáticos, como existe también, y también tenían turnos de la tarde, y vamos nosotros ya multiplicando, y sale una cantidad bastante. Ahora, doctor, ¿hay la posibilidad de que se pueda recuperar esos dineros que se han llevado estos estafadores? Pues, lastimosamente estamos en una realidad en que, en el caso de estafas, es muy poco probable recuperar el dinero que se han llevado estos desarmados. Sí, es muy poco probable, es muy poco probable porque, realmente, un delito penal no se puede conciliar, no se debería conciliar, pero ellos en un inicio tenían la intención de devolver a estas madres que se habían tomado la iniciativa, ¿no?, de descubrir el hecho, querían devolver ese, pero ya era demasiado tarde. Muy bien. A ver, tenemos en este momento, acá en el C de Hora 23, una persona que ha sido víctima de estafa. Obviamente no vamos a revelar su identidad, no la vamos a mostrar, y le voy a poner un nombre, un nombre ficticio, se va a llamar Juana, ¿sí? Obviamente ese no es su nombre real. Juana, buenas noches. Lo primero, agradecerle por tener la valentía de estar con nosotros esta noche en Hora 23, y poder contarnos su historia. Juana, buenas noches. Muy buenas noches, señor periodista. A ver, cuéntenos, Juana, ¿qué le ha pasado a usted? ¿Qué tipo de estafa? ¿De qué tipo de estafa ha sido víctima? Hemos sido estafados por la institución. Y yo como mamá he cancelado, ¿no? ¿No es cierto? Juana, espéreme, Juana, espéreme un segundito. Tenemos una pequeña falla en el micrófono. Juana nos va a contar una experiencia, una experiencia que tiene que ver con una universidad, ¿no? De algunas que ya hace algunas semanas y meses incluso, en el caso de otras, se ha descubierto, se ha descubierto que no tenían los permisos para ejercer como tales. Durante muchos años, algunos estudiantes han cursado en esas aulas y se han encontrado después, cuando ya tenían que salir profesionales, con la noticia de que, no, no había aval del ministerio. Y bueno, no tenían ellos forma de poder titularse. Pero este es otro caso, este es otro caso del que vamos a hablar. Juana nos va a contar, ¿no es cierto?, qué le ha pasado a ella en particular. Ahora sí, estamos bien. Juana, cuéntenos, por favor, háblenos, cuéntenos su caso. Sí, el problema es que hemos sido estafados por la fundación, que hemos cancelado a 200 bolivianos en las oficinas de los jóvenes, pero tenían un convenio con la UNSA. Llegado el momento, no hay nada, no nos han dado nada, no nos pueden dar tal. De esa manera, estamos pidiendo que nos devuelva el dinero, que nos pueda devolver ese dinero, porque a veces es bien difícil. No, sin duda. Juana, cuéntenos, ¿cómo ha sido que ustedes se han enterado de esto que estaba pasando? Mediante nuestros hijos nos hemos enterado. Han ido al colegio a dejar unos objetos, a dejar pecas, y de esa manera ha sido que mi hijo también quería estudiar y de ahí se ha llegado a ir a esa oficina. Claro, bueno, y duele, ¿no? Porque cada centavito que se gana y se entrega a los hijos pensando en su futuro, duele pensar que esos centavos también en el bolsillo de una persona que no tiene ninguna moral, y que pretende aprovecharse de la gente. Sí, señor periodista, yo también soy mamá y papá para mis hijos. Entonces, no es justo que nos engañen, porque uno pregunta, uno dice si es verdad, sí nos dijeron los jóvenes también, pero no, no hay nada de eso. No, sin duda, bueno, qué triste. Juana, usted, usted es una de las madres de los padres de familia que han sido víctimas de estos estafadores de los que hemos contado como primer caso de estafas que estamos tratando hoy. Es otro caso, otro caso de estafas con universidades, a los que se ha referencia hace unos momentos, pero no es este. Es otro caso que se lo vamos a contar en otro momento. Este es el caso que estamos tocando hoy. 200 estudiantes estafados por una organización, ¿no es cierto?, que les cobraba prometiéndoles de todo y finalmente no había nada. ¿Qué sanciones, doctor Emerson Ramírez, porque usted es su abogado, se espera para esta gente? ¿Hasta dónde puede llegar la justicia a nuestro país? ¿Hasta dónde puede llegar la parte punitiva? Bueno, el delito de estafa tiene hasta los 5 años, pero como tiene un agravante con víctimas múltiples hasta 10 años, de 3 a 10 años. De 3 a 10 años. Y con lo que se está cambiando ahora en el nuevo Código de Procedimiento Penal que todavía está en evaluación en la Asamblea Legislativa, esto va a aumentar, ¿no es cierto?, se suma. Sí, pero en este caso como todavía esa norma no está vigente, no se aplicaría, pero sería hasta los 10 años, ¿no? ¿Y será, usted cree, que se pueda lograr, a pesar de tener todas las pruebas, lograr 10 años para un estafador con nuestra justicia? Los estafadores parecieran entrar a hacer turismo a las cárceles y se los ve muy rapidito nuevamente en las calles haciendo de las suyas. No nos queda más que confiar en nuestra justicia. Lastimosamente es así. Tenemos que confiar en nuestros operadores de justicia de que operen como debe de ser. Juana, ¿cómo está en este momento el ánimo de sus niños, de los escolares que han sido estafados por esta gente? Hace un momento el doctor nos decía no todos han presentado la denuncia porque algunos tienen algún grado de temor. Sí, la mayoría ya venido casi son 10 colegios pero está mi hijo está mal y ya no quiere ir ya no quiere ir a la institución nada. Su hijo le dijo si acaso lo han llamado en algún momento para amenazarlo para intimidarlo o han hecho correr un rumor dentro de la escuela de que mejor no se metan con esta gente porque suelen usar muchísimos recursos para poder intimidar a las personas. Sí, ha habido eso entonces de esa manera ya no quieren dar nada tampoco. Bueno, los niños ya no quieren hablar pero ustedes los padres están completamente decididos a seguir adelante ¿no? Hay que meter a esta gente en la cárcel. Sí, señor periodista. ¿Y usted cree doña Juana que va a poder recuperar su dinero? Es mediante que sea así. ¿Cómo están organizados los padres en su escuela? ¿Qué es lo que manifiestan sobre esta experiencia que han tenido? Ayer estábamos muchas personas estamos tratando de juntar a las mamás y otros no tienen tiempo. Muy bien, bueno, señora Juana, le agradezco mucho por su valentía por estar acá y representar a todos esos padres afligidos de estos niños que han sido víctimas de estos estafadores, más de 200, porque qué manera de ser desalmados para cometer este tipo de delito. Gracias, doña Juana, hasta otro momento. Muchísimas gracias, señor periodista, muchas gracias. Coronel, en muchos de los casos los estafadores llegan a las celdas policiales, se atiende a la gente que presenta su denuncia, los detienen, ¿no es cierto? Pero la policía a veces se queda definitivamente sin posibilidad de hacer más porque cuando estos estafadores van ya a los ámbitos judiciales, como ocurre con otro tipo de delitos, suelen estar muy pronto en las calles. Es el sistema que tenemos que es totalmente garantista y muchas veces también por el mismo sistema lo que nos requerimos dentro de las investigaciones tiene demora entre lo que el fiscal requiere y entre la respuesta que podemos obtener de alguna entidad, sea gubernamental o sea privada, esa es la demora que existe y a indicar que unas medidas cautelares no son siempre perebnes sino si el individuo o el estafador pide otra vez que se vayan las medidas cautelares y presenta que no hay riesgo de fuga, tiene domicilio, tiene empleo, entonces como es un sistema garantista el juez tiene la opción de darle ante todo lo que él presenta, esas son algunas de las fallas que tenemos y la sobrecarga creemos nosotros dentro del ministerio público de tantos casos que pueden existir y están siendo investigados esas son un poco las falencias que podemos ver. Doctor, ya para cerrar, cuando ustedes dan con estos estafadores y los encaran seguramente, usted nos ha robado la plata, ¿qué dice esta gente? ¿cuál es su salida? ¿qué les dijeron estos estafadores como una primera reacción? Bueno, a las mamás les dijeron que les iban a devolver el dinero, que no se aflijan, que si estos convenios son ciertos, obviamente, el estafador lo que hace es tratar de validar su discurso, tratar de persuadir a la otra persona, y es lo que estaban logrando, y en ese momento se constituye la policía y los detienen. Siempre diga, ¿no? No, nunca, yo jamás, soy un santo, Esa es una de las características, hay un versículo bíblico que dice, ante las palabras gruesas y las palabras fuertes, la blanda palabra aplaca la ira, entonces, es mejor ir por el lado suave y decirles que les van a devolver, pero dentro de los requerimientos que ya se han podido mandar a la ASFI para ver el movimiento bancario precisamente de estas personas, para ver dónde se ha podido depositar el dinero. Estamos haciendo una evaluación a priori de acuerdo a las denuncias de los padres de familia y más o menos son unos 150 mil bolivianos que presumiblemente que estos habrían logrado durante todo este tiempo que hemos tenido conocimiento y es por ello de que tenemos que saber dónde está el monto de dinero, dónde se ha podido depositar para conectarlos precisamente con estos bienes patrimoniales y estos puedan devolver en su caso a las víctimas. Ojalá, ojalá y eso pueda ser una realidad. Muchas gracias Coronel Douglas Susquiano, subdirector de la PNCC por estar acá en el programa y gracias a usted doctor Emerson Ramírez abogado de las víctimas de este caso de estafa. Hasta otro momento. Hasta otro momento. Ya nos contará cómo va esto. Claro que sí. Bueno, nos vamos ahora a un corte y en unos momentitos vamos a retornar con el tema central de hoy y no se lo pueden perder. Estaremos hablando de los infanticidios. Qué triste, qué doloroso. Galarza, ropa masculina exclusiva, elegante y casual con calidad de exportación. Encuentra camisas, blazers, ternos, chaquetas, corbatas y mucho más. Aprovecha nuestra oferta de temporada. Todo al 30% de descuento y trajes desde 980 bolivianos. Encuéntranos en La Paz, en el Shopping Norte, primer nivel, El Corbatón, en San Miguel, en la avenida Montenegro, altura, calle 18, New Rules. En Santa Cruz, Blue Tercer Anillo Externo, frente a Jardín de Asia. Y en Oruro, calle 6 de octubre, Vartex. Víctor Hugo, te cuento que nos están llegando comentarios y nos acaban de llegar un mensaje de también estafas. Estafaron al colegio Walberto Villarreal. Vamos a leer, nos manda Marisol. Nos dice, los estafadores también fueron al colegio Walberto Villarreal. Nos dijeron que iban a hacer una tesis vocacional y nos pidieron el valor de 20 bolivianos. Nos dieron beca a casi todos los de la promoción. Fueron a inscribirse y no hacían las devoluciones del monto acordado. Bueno, es momento de desarrollar el tema de infanticidios y para poder comprender un poco más acerca de este delito, de esta situación tan cruel que se vive en Bolivia y en todo el mundo, Hora 23 conversó con un profesional en hechos sociales. Él nos brinda un panorama más claro acerca de este tema. La sociología en todas sus áreas también trata de explicar el por qué ocurren hechos de infanticidios en el mundo y especialmente en nuestro país. Lastimosamente, en nuestra sociedad estamos dando más prioridad a lo que son tradiciones, a lo que son costumbres y esos son los factores donde la incidencia, si vemos estadísticamente, provoca justamente este maltrato en razón. El alcoholismo, las bebidas alcohólicas, es un factor principal que está ocasionando este tipo de maltratos. Sin embargo, existen otros factores que suelen involucrar mucho al núcleo familiar, donde recordemos es la base de cualquier sociedad. La educación es un factor importante porque hay muchas personas que con un factor de soberbia, de arrogancia, el sentirse estar por encima y ya empiezan a dejar de lado a los menores, ya empiezan a menospreciar la importancia, el valor que tenga un menor. Asimismo, la falta de afecto juega un rol principal para formar personas que de aquí a un tiempo sepan dar cariño y respeto. El factor de la educación, el factor del carácter que tienen las personas hoy en día en nuestra sociedad que están corriendo de un lado a otro, se preocupan más por lo que van a hacer, por la actividad que tienen y descuidan el valor afectivo. Otro de los factores, justamente, es eso, la afectividad. No olvide que la educación y el amor que le pueda dar hoy a su hijo se reflejará en el futuro. que duro a infanticidios. No hay semana en nuestro país en que no conozcamos un caso de infanticidio. Es un horror. Hace dos días en Oruro, un padrastro, ¿no es cierto?, degolla a su bebecito de un año y medio de su expareja por una venganza. Se pueden ustedes imaginar. Terrible. El hombre intentó matarse, no pudo hacerlo y está recuperándose en un hospital. Yo no sé qué ganas ha de tener ese hombre de vivir. Hace algunas horas en la ciudad de La Paz se encontraron un bebé, ¿no es cierto?, en un basurero completamente calcinado. Se está esperando ya los informes forenses que al parecer determinan que ha habido un grado de violencia bastante marcado. Bueno, ya revelaron a los primeros que había golpes en el bebé que terminaron con su vida. Se está buscando a los padres. Casos en Cochabamba, en Santa Cruz, en Potosí, en Sucre, en todas partes del país. ¿Qué está pasando? Hoy vamos a hacer esa pregunta a nuestros invitados aquí en Hora 23 y ya paso a presentárselos en este preciso momento. Por temas de cámara voy primero con don Gustavo Mejía, el licenciado Gustavo Mejía que es presidente nacional de la Escuela de Padres de Bolivia. Gustavo, qué gusto tenerte nuevamente en el programa. Buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo, buenas noches, Paola, viniendo a tratar un tema bastante difícil que realmente trasciende hasta los huesos a cada una de las personas que lo podemos conversar, pero considero que lo más importante es llamar a una conciencia social que nos permita proteger los derechos de la niñez y la vida de nuestros niños dentro de los hogares. Bueno, y está también con nosotros la licenciada Marinés Salazar, psicóloga clínica especialista en sexualidad, pero obviamente que estos temas los maneja además como parte ya de una organización que se ha conformado en la ciudad de La Paz que pretende concientizar a la población sobre la necesidad de hacer algo para cambiar la mentalidad en estos temas. Marinés, qué gusto tenerte en el programa. Pues siempre feliz de compartir con ustedes, con la gente de Bolivisión y bueno, como ciudadanos tenemos que organizarnos para volver a recuperar la vida, la existencia, la dignidad de nuestros niños, niñas, adolescentes y aunque a algunas personas no les gusta, yo digo, es muy importante que recuperemos la sacralidad del cuerpo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muy bien, bienvenidos ambos, gracias por acompañarnos esta noche. Gustavo, padres que matan a sus hijos, madres que matan a sus hijos, padrastros que los torturan y los matan, madrastras que hacen lo propio, ¿qué está pasando? Hace aproximadamente unos dos a tres años en un estudio de percepción de violencia se pudo agarrar y determinar tres aspectos que posiblemente hayan influido en la conducta de todo ser humano que comete este tipo de delitos. Uno es la falta de afectividad, el hecho de que esta falta de relación de afecto que tenemos con el niño, nuestro hijo, el hijo de la otra persona, la misma pareja, haga que las expresiones, las emociones no sean manifestadas de una manera muy abierta y que nosotros nos vayamos pues a una expresión muy corporal, muy materialista de nuestra vivencia en el cotidiano. Entonces, nosotros ya no somos personas, hemos dejado de ser personas, ahora nos hemos convertido en objetos, objetos de deseo, objetos de placer, objetos de satisfacción. Eso es lo que ocurre. Y yo creo que es importante también comprender el hecho de que esta mirada del ser objetos, los niños lo han estado viviendo desde hace muchos años. Lo decían muy bien antes, la cosificación de las mujeres, hoy en día estamos viviendo la cosificación de los niños. Ya no son sujetos de derechos, son objetos de placer, objetos del deseo, y creo que en ese sentido ya hemos perdido el horizonte y la verdadera mirada que debemos tener a un niño como tal. Me gusta mucho cuando Marianés utiliza el término de guagua es porque realmente el guagua nos cala las fibras más íntimas de lo que es nuestra paternidad y nuestra maternidad inclusive en nuestras 36 culturas. Y creo que hay que recuperar ese guagua es para poder en algún momento recuperar las emociones y las sensaciones que tenemos nosotros de ser padres y de tener a un niño delante nuestro y no maltratarlo. Marínez, todos crecemos con esa promesa de que los padres cuidan de los hijos incluso hasta cuando son adultos porque así es o así debería ser el amor de los padres. Pero cuando nos encontramos ante situaciones que el mismo padre o personas muy cercanas que forman parte del entorno familiar dañan a los niños o incluso los matan esto genera en toda la sociedad o en gran parte una reacción de incomprensión total. Y es ahí cuando nos preguntamos ¿cómo protegemos a esta población a la más vulnerable? Creo que es bien importante recuperar este sentido de la guagua como hijo e hija de la comunidad. En nuestras culturas originarias se decía que los niños y las niñas son los hijos de la comunidad. Tú puedes haberlos parido, tú puedes haberlos traído a este mundo pero son nuestros hijos y creo que hemos perdido esa sabiduría, hemos perdido esta responsabilidad que tenemos todos y todas de cuidar a estas guaguas. Por eso decimos guagua es no le pegues, guagua es no le toques, guagua es no le perviertas, guagua es es tu guagua. Es decir, como sociedad tenemos que cuidar. Cuando hablamos de sociedad estamos hablando de este padre, de esta madre que se ha debido tener que preparar para cuidar esta guagua pero en nuestra sociedad hemos dejado de hacerlo. Hemos dejado de prepararnos como padres y como madres. Ya no jugamos con muñecas ni las mujeres ni los varones. Ya no nos preparamos para tener una relación familiar de pareja, de padres para cuidar a estos niños. Estamos preparándonos para ser mejores profesionales, para tener más dinero, para tener más cosas pero esto lo hemos dejado de lado. En ese sentido nuestros niños y niñas son un producto más. Yo no sé si ustedes han escuchado en las casas cuando la gente dice primero estudia, luego tu trabajo, luego tu casa, luego tu auto, luego te casas y luego la guagua. Y sin darnos cuenta estamos poniendo a este niño como un producto más en lugar de ver lo que antes se veía en nuestras comunidades. Las guaguas eran las impulsoras para que las parejas se constituyan, crezcan, luchen. Entonces, creo que tenemos y podemos hacer muchas cosas todavía desde reflexionar ¿qué es esta guagua que está en la calle pidiendo plata? ¿Qué es para mí esa guagua? ¿Por qué yo no la he parido? ¿No existe? Esas son preguntas que tenemos que hacer. Ahora, vivimos además en una sociedad machista que en estos casos de los niños, de la natalidad se manifiesta sobre todo en el área rural, ¿no es cierto? De una manera hasta casi perversa. Escuchaba precisamente a Melissa en una anterior intervención que tenía que estar latimosamente teniendo un problema en casa respecto de que ese machismo hace que el hombre no quiera mostrar ante su comunidad y ante sus pares, ¿no? Yo soy hombre, mira, tengo cinco, seis, yo tengo diez hijos, tengo ocho, tengo nueve. Vaya, bueno, por un lado y por otro, mientras más hijos se tenga, pues más mano de obra para trabajar a dar el campo, ¿no es cierto? Pero bueno, esto ya no debería ser a esta altura de cómo está la civilización. Lo que pasa, Víctor Hugo, es que en las comunidades esto ya se ha transformado porque de cierta manera, por ejemplo, las familias que tienen más hijos son las que inclusive tienen mayores dificultades económicas. en el campo, el campo ya no es, el área rural ya no es lo que era antes. Antes era uno proclive, claro, podía tener diez, quince, inclusive yo conocí una familia que ha tenido hasta dieciséis hijos en el campo. Esto está cambiando ahora. No, pero estamos hablando de que esa familia que tenía dieciséis hijos tenía pues parcelas bastante grandes, lo que significa que podía dar a los hijos lo que quisiera. Hoy en día, ellos mismos dicen, yo tengo un circunfundio, lo que significa que quien tiene muchos hijos lastimosamente está destinado a tener que sufrir las consecuencias económicas y al sufrir las consecuencias económicas hay preguntas que, como dice Marinés, nos tenemos que ir haciendo. ¿Acaso cuando tú vives necesidades económicas no sientes en algún momento que tus hijos son un perjuicio? Es interesante cuando ponemos esto en el pensamiento de los padres porque muchos dicen, me he embarazado, no voy a poder estudiar, he frustrado mi vida, los mismos padres, ¿no? Has arruinado tu vida, le dicen a los hijos. Un niño no viene al mundo para arruinar la vida de nadie. Claro. Un niño viene con el deseo innato, el hecho, no es un niño, no existe la palabra niño no deseado, ¿no? Porque el deseo es inherente a la persona. Si dos personas desearon estar juntas en una relación coital de la cual el producto, perdón por el término, es un embarazo, entonces, obviamente, ese niño fue un niño deseado. Claro, no puede haber un niño no deseado, puede haber un niño no planificado, pero evidentemente el niño tiene que ser deseado y amado porque es el deber del hombre y de la mujer y por eso es nuestra naturaleza, no por la que estamos en este mundo. Y ojo que hoy, Víctor Hugo, nosotros estamos promoviendo una despenalización del aborto por criterios de esa naturaleza. Puedes abortar porque tú eres estudiante, te puede perjudicar en tu vida. Obvio, si nosotros metemos una mentalidad en nuestra sociedad en su conjunto de que la guagua es un perjuicio para uno, yo me puedo deshacer dentro o fuera del vientre de ella. Y a esto que está diciendo Gustavo, esto de fuera del vientre es lo que ya estamos viendo como infanticidios, ¿no? Hay mensajes que en pos del cuidado social terminan siendo perversos, como este de no te embaraces, no arruines tu vida, ¿no? Y no queremos decir que todos tienen que embarazarse y tenemos que tener un montón de niños que por ahí no van a tener sustento, sino que un embarazo tiene que ser pensado, deseado, planificado, en amor. Sin embargo, cuando nos lanzamos con frases como no te embaraces, no arruines tu vida, una persona puede llevar este embarazo hasta el final por culpa, ¿no? Y no acudir a un aborto, pero termina de nacer este niño y se lo bota. ¿Qué es lo que se bota? Lo que arruina tu vida. Y eso no nos damos cuenta cuando lanzamos este tipo de frases. Los mismos padres, la misma familia que va predisponiendo a esa adolescente o a esa joven a cometer esa actitud que pasa a ser un crimen, ¿no es cierto? Deshacerse de esa vida que ha traído al mundo porque le dijeron que le iba a arruinar su vida. Así es. Y esto a veces lo ponemos en campaña. Ustedes que son comunicadores, es muy importante que comiencen a impulsar a la comunidad a que analicen los contenidos de lo que está diciendo, de las campañas y de cómo está llegando finalmente a nuestra población. En una entrevista me preguntaban justamente de Bolivisión me decían ¿por qué antes cuando nacía un niño que esta familia no quería lo dejaban en la iglesia? Lo dejaban en la puerta de alguien que por ahí lo podía cuidar. En cambio, hoy en día los dejan en los baños, los dejan en los basureros, ¿no ve? Entonces, simbólicamente es porque socialmente decimos que este niño es un perjuicio. Debemos dejar de hacer eso. tenemos que hablar de los niños como este ser que tiene que venir a este mundo para ayudarnos a crecer, no como aquel que nos viene a perjudicar. Y si yo como madre o como padre no tengo la posibilidad de ser una persona equilibrada para cuidar a este niño, le buscaré el mejor espacio para que esto suceda. Pero no lo torturaré, no lo pegaré. Fíjense que cuando nosotros hablamos de infanticidio estamos hablando de la parte culminante de una serie de violencias. Para que un niño o una niña haya terminado muerto en las manos de alguien ha tenido que pasar por estas violencias emocionales, ha tenido que pasar por violencias físicas y ha tenido que pasar por violencias sexuales que no solamente son genitales. Aquí lo hemos hablado muchas veces. La violencia sexual no es solamente el tocar los genitales de alguien, sino hacer de ese cuerpo una cosa, un objeto de comercio y esto está sucediendo hoy en día. Sabes, Mariné, respecto a lo que nombrabas hace un momento de aquellos bebés que son abandonados en los ríos, en pozos sépticos, en basurales, cuando hablamos de que las cifras de infanticidios han crecido alarmantemente en nuestro país es algo que nos preocupa a toda la sociedad. Hablamos en el año 2014 aproximadamente 73 cifras de infanticidios y eso va cada vez aumentando más y más, pero estos casos de bebés abandonados generalmente no son registrados en esas cifras, o sea, en realidad los casos son aún mucho mayores porque muchos de ellos no se llegan a registrar ni siquiera en el sistema policial. miren que hay una característica muy interesante. Hoy en día si nosotros vamos haciendo un análisis concreto y si pudiéramos agarrar y entrar en cada una de las familias yo les puedo asegurar a ciencia cierta de que por lo menos el 25 de los hijos en las familias no son nuestros. Por la siguiente razón, antes dejaban el niño abandonado en la puerta de alguna casa. Esa familia lo acogía y lo tenía como su hijo. Existía una cultura del acogimiento en nuestras familias. No solamente era el tener que dejar al niño en las parroquias y demás, sino los dejaban a veces en las casas de familias pudientes. No, finalmente en el campo como ha ocurrido mucho en el oriente, la gente iba al campo, gente con varios hijos, señora, yo puedo criar, críeselo, ok, bueno, está bien, adiós. Evidentemente ha pasado. Entonces había una cultura del acogimiento del niño y el respeto de la vida del niño y la búsqueda de un mejor sustento para él. Pero hoy en día, como dice Marinés, esta cosificación lo único que hace es, nadie lo quiere. Yo no lo quiero, nadie lo va a querer. Se lo presenta como un problema. Correcto, y se lo presenta como un problema y como alguien dice, hay que eliminar el problema. Este lenguaje que estoy utilizando es muy peligroso en medio de comunicación. en medio de comunicación es muy peligroso, ¿no? O sea, es un problema y de cierta manera hay que eliminar el problema. Esa es la mirada que nosotros estamos teniendo y esa es la mirada que nosotros tenemos que en algún momento cambiarla. No tenemos que eliminar a ningún niño. Un niño llega a este mundo no necesariamente con la marraqueta bajo el brazo, pero se la consigue. Yo recuerdo muy bien, no sé si alguno de ustedes ha estado preparado para ser padre. Cuando yo fui padre por primera vez, la verdad, no estaba preparado, tuve que aprender. Posiblemente, y hablábamos un poco con Marinés, parte de nuestras frustraciones se recupera y se proyecta en una escuela de padres que lo que quiere es que la gente no pase lo que yo he pasado. Y de alguna manera estamos viendo de que ante este tipo de situaciones es posible tener a los niños y respetar los derechos de los niños como se merecen en un estado como el nuestro. no podemos andar violentando los derechos de los niños, maltratarnos, ponerlos en último lugar cuando el interés superior del niño prima sobre todo. Y la reflexión va sobre todo para los padres de muchísimas adolescentes, jovencitas que se embarazan, de repente el papá la mamá como dice muy bien Marinés estás arruinando tu vida y claro después vendrá una desgracia mayor como la que estamos lamentando ahora con el título de infanticidios casi todas las semanas en el país. Los padres por amor a Dios respaldo a los hijos a las hijas el mayor de los respaldos porque respaldándola ya están garantizando una vida también de ese pequeñito para que cuando nazca no vaya a sufrir o no, yo sea otra estadística más de los crímenes. A ver Paula ¿qué tenemos? Bueno, la gente va participando a través de las redes sociales así que para ello vamos con Pity. Los comentarios y vamos a leer Itzel nos dice es muy triste todos los días siempre hay un caso no sé si es infanticidio o es maltrato todos los datos son alarmantes si no hacemos nada como sociedad en un par de años esta situación será normal o algo cotidiano y ya será parte de nuestra realidad Dios quiera que cambie esta realidad tan lamentable. bueno Gustavo yo veía como Melisa Ibarra activista y además una persona que trabaja en la prevención de estos infanticidios junto a padres de familia exigen al gobierno que ya no se continúe con campañas que duran meses de meses sino que se implementen de una vez por todas aquellas políticas aquellas acciones que puedan ayudar a reducir la cantidad de infanticidios que existe en nuestro país a frenar esta situación ¿cuáles son aquellas acciones que tú sugieres Gustavo? ¿cómo se deberían implementar estas políticas? bueno consideramos nosotros desde la perspectiva de escuela de padres que no existe política gubernamental que pueda aplicarse para parar el infanticidio más que la persecución penal no hay otra porque el tema de prevención lo decíamos muy claramente en el pronunciamiento de esta mañana el pronunciamiento primeramente ha ido dirigido a las familias y a los padres de familia a un llamado a la conciencia social que el despertar conciencia no parte de ninguna política de Estado parte de una política social que comienza contigo Paola que comienza con Marinés que comienza conmigo contigo Víctor Hugo el hecho de la cultura de la denuncia y posiblemente la cultura del atrevimiento de poder decirle a alguien que está maltratando un niño no lo maltrates porque muchos de nosotros a veces vemos un niño maltratado y terminamos pasando de largo cierto entonces creo que es muy importante que nosotros comprendamos que cuando estábamos lanzando el pronunciamiento era un pronunciamiento dirigido a las autoridades pero no son las autoridades las que matan niños los que matan niños son los padrastros los padres las madres aquellos que posiblemente hemos engendrado un niño cometiendo nuestros errores pero no aprendiendo a superarlos y cuantas veces hemos hablado contigo Gustavo Marinés la importancia de la cultura de la denuncia verdad porque todos nosotros somos en parte responsables de lo que estamos viendo porque conocemos de algún vecino que maltrata a sus niños o un niño triste que camina por la calle o una adolescente que está embarazada y está bastante bajoneada pues habrá que decir oiga quiero alertar sobre una situación que está pasando en el domicilio tal casatal podrían ayudar hay un adolescente que está mal o hay un niño que está siendo maltratado pueden salvar una vida la cultura de la denuncia quiero recordar contigo Marinés por favor esto que realmente es un horror padrastros y madrastras que en las estadísticas son los que mayores crímenes están cometiendo mayores infanticidios en Santa Cruz hace algunos meses atrás un infante de tres añitos golpeado hasta morir por su padrastro en Cotoca o sea lo destruyó al pequeñito recordamos el caso de Abigail en diciembre del dos mil dieciséis el caso de Abigail realmente un horror los bolivianos estaban conmocionados en ese mes de diciembre porque esta niña de siete años fue destrozada a golpes por la madrastra y el padrastro y digo el padre también que obviamente falleció un ataque cardíaco un paro cardíaco a consecuencia de los golpes tenía fracturas en los bracitos en las piernitas un horror otro padrastro en Caracol y Oruro la semana pasada una menor degollada por su padrastro un joven de dieciocho años era hija de su primera relación y estaba quería vengarse de su novia o sea por amor a Dios padrastros no queremos obviamente afectar la naturaleza de esa condición maravillosa porque padrastros y madrastras maravillosos definitivamente pero ¿cómo explicamos esto? bueno a ver esta dependencia que tenemos nosotros en nuestra relación de pareja especialmente las mujeres que pensamos que no vamos a poder criar solas a un hijo que pensamos que necesariamente tenemos que tener a un hombre entre comillas protector hace que entremos muchas veces a este tipo de relaciones en las que podemos ser manipuladas y ser manipuladas mucho más a través de nuestra guagua entonces este padrastro o esta madrastra en todo caso nos ata a una relación a partir de que tu guagua no va a tener quien le guíe tu guagua no va a tener quien le cuide y esta es una mala información entonces yo creo que si se trata de padrastros o madrastras que están teniendo conductas negativas porque reitero lo que has dicho hay gente que hace esa labor maravillosamente más bien y ocupa un lugar de padre o de madre pero si en nuestra relación de pareja nosotros ya estamos viendo que esta persona nos está chantajeando que esta persona nos zarandea que esta persona nos traiciona que podemos esperar para nuestros hijos o sea es parte de responsabilidad directa responsabilidad también de la madre que está consiguiendo todo aquello exacto porque queremos hacernos el imaginario de que esta persona me trata mal a mi pero va a tratar bien a mis hijos cuando en realidad esto no va a ser hay mayores probabilidades de que hacia una persona con menos poder porque es una lucha de poder más indefensa termine agrediéndosela entonces creo que vale la pena mucho que la gente nos vayamos uniendo como es el caso tú hablabas de la melisa que nos ha convocado a una red ciudadana de prevención y subrayamos el término de prevención del infanticidio y esta red ciudadana de prevención del infanticidio implica que para prevenir tenemos que dialogar que la gente no mata directo la gente te agrede emocionalmente eso hay que prevenirlo la gente no mata directo la gente te pega un poco te jala un poco te zarandea un poco eso hay que prevenirlo la gente no mata directo usa tu cuerpo en el comercial eso hay que prevenirlo entonces para esto no necesitamos ser profesionales tener doctorados si los tenemos genial necesitamos amar a nuestras guaguas y en este momento estamos en esta red de prevención aquí en La Paz allá en Santa Cruz se está armando en Tarija hay gente en Potosí que ya se está movilizando que está yendo por este lado de si tenemos que exigir a nuestras autoridades pero como decía Gustavo no son las autoridades las que están eliminando estos seres somos nosotros y entonces como ciudadanos no podemos movernos en la cultura de la pena no podemos seguir diciendo pucha que pena pobrecito pobrecita y no hacer nada usted que me está escuchando no quiere que haya abortos pregúntese que está haciendo usted en su iglesia en su casa en su parroquia para prevenirlos que está haciendo no quiere que haya niños niñas que están golpeados que está haciendo usted en su casa en su iglesia en su comunidad no esperemos que los demás lo hagan no quieren que haya más violencia en los niños que estamos haciendo a nivel de medios de comunicación estamos cuidando a nuestros niños estamos protegiéndolos con la información que estamos dando estas son las reflexiones que tenemos que hacer esto se llama prevención Gustavo para cumplir con este objetivo de prevención cuán importante es poder identificar las situaciones de riesgo tú ya comentabas que hay muchos muchos niños que se encuentran en riesgo de vivir violencia extrema y cómo la sociedad puede identificar las situaciones de riesgo también para de cierta forma contribuir incluso con las denuncias que hablábamos hace un momento sí Marinés se adelantó un poco con respecto a cuáles son las sintomatologías que puede tener uno con respecto al tipo del maltrato que viven los niños pero de todas maneras el Observatorio Bolívar de la Familia en un estudio de percepción en el 2016 determina aproximadamente que de las familias reconstituidas que son aproximadamente un 38 a 42% no se tiene una cifra exacta se tiene un margen de error por lo menos el 63% son familias reconstituidas con conflictos lo que decía Marinés el hecho de la presión la coerción y demás lo que significa que los hijos de esos grupos familiares están en riesgo de vivir violencia extrema se ha hecho más o menos un análisis etario lo que significa que aproximadamente el 3.5% de los niños entre 0 y 12 años pueden vivir violencia extrema estamos hablando de una cifra bastante grande casi 4 de cada 6 niños están en peligro así de claro de las familias reconstituidas que en realidad si hablamos de números estamos hablando de 2 de cada 10 niños ahora entiendo que 7 de cada 10 niños aproximadamente sufren algún tipo de violencia en sus hogares sea física o psicológica y de esos 7 2 pueden vivir violencia extrema hasta llegar al infanticismo es un horror o sea definitivamente acá lo que corresponde bueno hagamos una analogía con el tema médico si estamos comenzando a sentir un dolor nos alerta que podemos tener alguna enfermedad tendremos que ir al médico para hacer una consulta y que nos dé la receta para curarnos en el caso de la violencia dentro del hogar si estamos sintiendo un determinado grado de violencia pues eso nos está alertando de un peligro un peligro no solamente para la pareja para la mujer que puede estar siendo víctima de la violencia del hombre sino sobre todo del hijo y aquí a donde hay que acudir no al médico porque no le corresponde hay que acudir a la autoridad hay que denunciar o ir a un especialista estar con la familia comunicarle al vecino si finalmente no está la familia pero hacer algo porque con el silencio se está siendo cómplice de lo que después puede terminar en un infanticidio en la red ciudadana tenemos un whatsapp también tenemos estamos abriendo páginas para que podamos contactarnos apoyarnos unos a los otros para no solamente hacer esta denuncia sino también hablarnos por ahí no voy a denunciarte si estoy viendo que estás zarandeando a tu hijo pero lo que voy a hacer es acercarme y decir sabes que tienes el deber de disciplinarlo pero no lo jalarás es así porque si tú estás abriendo la llave a la violencia en la vida de tu hijo que puedes esperar del resto entonces a veces este diálogo de uno a otro ayuda mucho y si esto no nos surta acudiremos a un profesional y si esto no nos surta acudiremos a las autoridades pero lo seguiremos manejando no estaremos esperando que otros lo resuelvan si en este momento hay gente que nos está escuchando que hace poco ha jalado de las orejas a su hijo o ha jalado su cabello o le ha dado nalgadas creo que es muy importante que recuerden que como padres tenemos que disciplinar pero la disciplina no es maltrato la disciplina no necesita golpes si tú a tu hijo le estás diciendo sabes que te pego porque te quiero tu hijo tu hija están aprendiendo eso y van a encontrar una pareja que les diga lo mismo te pego porque te quiero y en función a eso van a construir el hogar y van a pegar porque quieren esto es lo que podemos cortar podemos cortar en nuestras acciones no definitivamente coincidimos plenamente una reflexión final sobre lo que tú dices y lo que siempre nos ha reflexionado Gustavo el buen vecino no es aquel que a toda costa quiere llevarse bien con el vecino porque el buen vecino es buen vecino cuando ve que si el vecino está cometiendo algo que no es correcto no es legal o pone en riesgo en este caso la vida de sus pequeños los maltrata el buen vecino tiene que denunciarlo no importa si se lleva mal con el vecino que tiene al lado de qué le sirve llevarse mal con alguien que puede terminar un crimen con su denuncia usted lo puede ayudar bueno se nos va el tiempo nos dice nuestro productor que pena muchas gracias Gustavo Mejía presidente de la ciudad de la escuela de padres como siempre Gustavo un gusto tenerte acá gracias Víctor Hugo y bueno terminar con una breve reflexión como dice Marinés guagua es amen a sus hijos amen a sus familias y no eduquen con violencia así es eviten cometer delitos con los niños no se cometen errores se cometen delitos bien dicho bien gracias bueno y la licenciada Marinés Salazar psicóloga clínica especialista en sexualidad gracias como siempre Marinés muchísimas gracias a ustedes por trabajar por nuestros niños y niñas es un deber en el siguiente bloque ya no estaremos hablando de esa responsabilidad de ese amor que debemos tener con nuestros hijos con los hijos humanos estaremos hablando de otro tipo de responsabilidad y amor que debemos tener con nuestros hijos de cuatro patas para ello yo les pregunto a nuestros invitados antes de dejarlos ir tú tienes alguna mascota Marinés sí mi perrijo tu perrijo tú Gustavo teníamos tenían piensan tener uno próximamente el pueblo está exigiendo hay muchas responsabilidades también con los hijos de cuatro patas y una de ellas es la salud oral la salud oral de nuestras mascotas es nuestra responsabilidad por ello yo les invito a ambos y también a ustedes a que nos puedan acompañar en el siguiente bloque para hablar acerca de la salud oral de nuestras mascotas en nuestro sector la hora de nuestro mejor amigo vamos con Pamela con Piti en las redes sociales Paula nos siguen llegando mensajes acerca de ese tema tan fuerte que es el infanticidio vamos a leer nos dice Alejandra Tarifa la humanidad está en decadencia como sociedad debemos luchar por esos niños inocentes que día a día sufren en silencio debemos trabajar en prevención y concientización apoyada por las leyes drásticas que se cumplan y mucha información en medios de comunicación como ahora se está haciendo en el programa gracias por tocar este tema esta noche como lo decía Paola en el próximo bloque vamos a estar hablando de los peluditos de casa si es que tienen alguna consulta que quieran hacer los profesionales pueden escribirnos a nuestra línea de WhatsApp al número 776-77223 Mega Fashion Manía por cambio de temporada pagas dos y te llevas tres todo el mes de agosto no te pierdas esta oportunidad estamos ubicados en el Shopping Norte y Tercer Nivel Zona Central muy bien lo hemos anunciado desde el inicio de este programa la importancia de la salud oral en nuestras mascotas cómo mejorar la calidad de vida junto con este cuidado evitar enfermedades incluso enfermedades que tal vez se podrían transmitir al resto de la familia digo al resto porque recuerde que la mascota es otro miembro más de nuestra familia y para hablar acerca de este tema les presento a nuestra invitada de esta noche ella es la doctora Daniela Duarte médico veterinaria y especialista en ecografía clínica además cirugía y laboratorio Daniela cómo estás bienvenida buenas noches muchas gracias muchas gracias por la invitación bueno el tema que vamos a tocar hoy es el tema de la limpieza dental en nuestras mascotas he traído dos mascotas para mostrarles justamente cómo es los dientes cómo se ven cuando no se cuidan y cuando son perritas también un poco viejitas y tenemos que tener mucho más cuidado en el caso de ella bueno es una perrita viejita con los viejitos tenemos que tener un poquito más de cuidado con el tema de los dientes ya que ellas van perdiendo los dientes como se pueden notar en ella no tiene la dentadura superior oh pobre ¿cuántos años tiene? ¿cuál es tu nombre primero? beauty beauty ¿y el negrito? ella es bloody ya beauty y bloody bienvenidos también a ambos a ver vamos a hablar hoy día acerca de la salud oral y antes de comenzar con este tema Daniela yo te pido que comiences un poco a orientarnos al respecto las características acerca de de la boca de los animalitos de sus dientes de su saliva la cantidad de bacterias que se pueden encontrar en esta región y de ahí entramos al tema de la limpieza oral bueno como todos sabemos la boca de nuestros animales es siempre un tema para la casa para tener mucho cuidado con los niños porque tienen miedo con los contagios y demás bueno es una parte importante de ellos el cuidado de la boca y bueno no solamente por el tema de limpieza sino porque también mediante la salida podemos contagiarnos algunas otras enfermedades por ejemplo el tema de las bacterias podemos tener infección pueden tener infecciones bacterianas nuestros perritos y no por eso quiere decir que no nos van a contagiar alguna enfermedad ¿por qué? porque como hay bacterias en la boca podemos tener una leve herida nosotros en la mano y bueno nos contagian alguna pequeña infección ¿arededor de cuántas bacterias pueden existir en la boca de nuestras mascotas? miles sí bastantes y bueno por eso también realizamos la limpieza dental la limpieza dental la realizamos unas dos veces al año lo que es recomendable para evitar la acumulación de sarro porque se acumula tanto el sarro que llegan a ser capas tan gruesas que nuestras mascotitas tienen los dientes amarillos o negros en este caso nos estamos refiriendo a la limpieza dental que se realiza ya en clínica en la veterinaria como en la imagen estamos viendo esos dientes están en muy mal estado y bueno se está realizando ahí la limpieza dental para realizar la limpieza dental lo que necesitamos son equipos especiales como ser ultrasonido que es el que últimamente estamos utilizando más ahora en veterinaria antes no se utilizaba tanto esto pero ahora ya se utilizan lo tenemos acá en el set todos estos equipos verdad Daniela vamos a explicar a las personas cómo se realiza y qué equipos se utilizan para llevar a cabo esta limpieza dental que se realiza ahí en la clínica en las veterinarias exacto bueno utilizamos normalmente estos equipos que ya la mayoría de nuestros colegas amigos tienen es un equipo de ultrasonido así llamamos porque este trabaja con sonido y con agua lo que hace este equipo es sacar el sarro lo que es más difícil porque antes antiguamente utilizaban simplemente pinzas o materiales un poco duros y torpes ahora este equipo es tan delicado es lo mismo que utilizamos en humanos en niños en adultos como les digo trabaja con agua y sonido como están viendo en la imagen no producen ningún dolor además nuestras mascotas tienen que estar anestesiadas o con tranquilizante porque no se dejan hacer ellos no abren la boca y tomando en cuenta ello Daniela que a veces necesitan de sedación de anestesia que requisitos deben cumplir nuestras mascotas para poder acceder a esta limpieza dental tal vez algunas pueden tener ciertas enfermedades y no pueden recibir anestesia o puede haber algunas complicaciones o riesgos si por eso se realiza previamente un análisis de sangre para ver el tema en hemograma vemos el nivel de hemoglobinas si no tienen infecciones y también hacemos un perfil bioquímico para ver cómo están los riñones el hígado ahora en perras mayores tenemos mucho más cuidado porque eso al ser perritas ya viejitas pueden tener problemas de corazón entonces no resisten muchas veces la anestesia entonces con ellas solo optamos por la sedación normalmente con una sedación es basta pero a veces no se dejan se mueven demasiado se atoran con el tema del agua porque se ponen nerviosos seguramente y Daniela este procedimiento alrededor de cuánto tiempo lleva en la clínica más o menos 30 minutos es relativo dependiendo el tiempo en cómo despierta nuestra mascota porque si la limpieza dura unos 10 a 15 minutos pero el tema de que las mascotas despierten ya es un poquito más tarda de media hora a una hora aproximadamente tú decías que este procedimiento se debe realizar alrededor de una o dos veces por año ¿verdad? es recomendable dos veces al año porque se acumula bastante el sarro entonces al acumularse el sarro hay más bacterias lastiman las encías producen gengibitis incluso a veces hay pocos de materia de pus por así decirlo y hay que drenar hay que hacer incisiones para drenar entonces es más complicado ese tema entonces lo más conveniente para prevenir todo esto es hacer las limpiezas dentales dos veces al año ¿y qué cuidados se debe tener posteriores a estas limpiezas dentales? estamos hablando de aquellas que se realizan en la clínica ya con estos equipos como hacer el ultrasonido y demás instrumentos una vez que ya hemos realizado la limpieza los dientes quedan perfectamente blancos como se van a ver en las imágenes bueno están viendo y utilizamos productos como la clorexidina que es un producto que mata bacterias perdón y lo que recomendamos normalmente es el uso diario de este producto ahora en cualquier farmacia de humanos podemos conseguir clorexidina en pasta y es lo más fácil de usar porque hay pastas dentales también pero a nuestros mascotas no les gusta por el sabor que tienen claro entonces la clorexidina no tiene mal sabor entonces aplicamos normalmente una vez al día para que evitemos el acúmulo de bacterias y placa al mismo tiempo entonces ya incluso reducimos el tema de realizar dos veces al año la limpieza dentales realizamos solamente una cuando los dueños cumplen con todo lo que les estamos recomendando respecto a esta limpieza dental Daniela muchos estarán preguntando el costo aproximadamente ¿cuánto cuesta una limpieza dental para los animales? el costo aproximado es de entre 100 a 200 bolivianos depende mucho el tamaño de nuestra mascota el peso para el tema de la anestesia el tema de la sedación pero nuestros colegas todos estamos más o menos manejando ese rango de 100 a 200 bolivianos ahora para evitar realizar estas limpiezas dentales con frecuencia que tengan tal vez que sedar a nuestros animales colocar anestesia y demás es bueno la prevención temprana ¿verdad Daniela? exacto aproximadamente ¿desde qué etapa de la vida del animal se debe comenzar a cuidar sus dientes ya desde el hogar desde la casa y qué elementos son los que se deben utilizar? lo que recomendamos es a partir de cuando ellos cambian los dientes de leche los eliminan los dientes de leche y comienzan a salirle ya los dientes permanentes aproximadamente ¿a qué edad es eso? a los seis meses para adelante entonces en cuanto ustedes noten que ya su doctor de cabecera les va a indicar que ya está con los dientes permanentes se comienza con el cuidado con este tema de la clorexidina ahora usando clorexidina vamos a evitar todas el acúmulo de bacterias clorexidina en una gasita exacto podemos usar en gasa o incluso podemos comprarnos estos cepillitos ahí tenemos los dedales a ver los vamos a enfocar para que las personas puedan conocerlos entonces aplicamos un poco de gel en la parte superior y entonces agarramos y ponemos el gel no es necesario enjuagar porque con las pastas dentales algunas sí deberíamos sacarla pero con el clorex gel que es no sé si podía decir la marca pero ese es el que utilizamos normalmente y es importante hacer estos procedimientos realizar estos procedimientos Daniela desde la edad más temprana posible con los animales para que ellos también se acostumbren ¿verdad? no lo vean como algo anormal claro porque ya queremos hacer esto cuando tienen 3, 4 años entonces ellos ya no se dejan en cambio cuando comenzamos desde cachorritos acostumbrándolos no hay ningún problema y luego ya se puede realizar el limpiadental una vez al año o cada dos años dependiendo como tienen la dentadura igual hay razas de perros que tienen más problemas en los dientes como son los perros pequeños como el caso de ellos de los caniches o de los puddles otras los pinches las razas muy pequeñitas tienen más problemas dentales que otras razas ahora Daniela ¿cuáles son las características que deben tener estos elementos? hablamos del cepillo de dientes específico para mascotas hablamos de la pasta dental o distintos sprays que existe que son muy muy especiales para nuestras mascotas porque ellos no pueden utilizar nuestra crema dental y nuestros cepillos dentales les hacemos daño claro existen productos específicos para veterinaria que son pastas dentales cepillos de dientes pero a veces no hay el tema económico en la casa para poder conseguir entonces ¿qué les recomendamos? una gasa con la gasa y con un poco de agua y este clorex que podemos usar se elimina todo el tema de bacterias simplemente el gasto que harían es el comprar la pasta que es la clorexidina y con eso limpiaríamos los dientes pero no es necesario si no tenemos un cepillo de dientes específico para perros podemos usar uno de uso humano la cuestión es acostumbrarlos a ellos muy bien Daniela ¿qué complicaciones se puede generar en nuestros animales respecto a su salud si no cuidamos lo que es la higiene bucal? bueno normalmente el tema de las encías en primer lugar que ahí puede haber mucho acúmulo de pus y son focos de bacterias entonces como les decía teníamos que drenar pero otro tema importante que está bien relacionado es con el problema de útero con las perras a veces uno puede decir cómo es posible pero el tema de las bacterias en los dientes en las encías ellas van tragando las mismas bacterias el mismo pus y afecta bastante al tema del útero y a reproducción se veía que incluso algunos animales pueden sufrir problemas en el estómago problemas incluso hasta en el corazón por tener una deficiente higiene bucal exactamente son problemas renales también y con eso ya estamos un poco más complicados en el tema de tratamiento entonces para prevenir toda complicación simplemente hay que limpiarle sus dientes todos los días Daniela la alimentación es importante al momento de prevenir la acumulación de sarro la acumulación de placa bacteriana nos puede ayudar de cierta manera a mejorar la higiene bucal de nuestras las patas totalmente hay casos en los que los dueños llegan y nos dicen que tiene bastante sarro ¿por qué? porque solo les dan dietas muy blandas muy suaves entonces no hay forma de que ellas puedan gastar o raspar por así decir los dientes entonces solo tragan la comida entonces no hay no utilizan los dientes entonces ahí sí hay bastante acumulo de sarro ¿cuál sería la alimentación recomendable? lo que nosotros recomendamos normalmente igual es que se compren huesos los huesos son ideales para un poco ayudar a limpiar el sarro no huesos pequeños que puedan tragarse normalmente les recomendamos que compren huesos muy grandes mucho más grandes que su boca para que ellos simplemente estén jugando entonces al tiempo de jugar mascar ellos van limpiando el tema de los dientes entonces se evita así mucho el tema del acumulo de sarro los animales lamentablemente no pueden quejarse no pueden reclamar no pueden manifestar ningún dolor ¿verdad Daniela? pero como nosotros como amos de nuestros animales podemos darnos cuenta que síntomas ellos generalmente o signos presentan cuando la higiene bucal es deficiente y ya les comienza a afectar incluso tal vez en su alimentación mayormente llegan con el tema de los dueños diciendo mi perrito no quiere comer tiene muy mal olor hay sangre el aliento no era así antes entonces hacemos las revisiones y vemos uno se da cuenta uno conoce a su mascota también que se da cuenta en el primer momento en que hay un pequeño cambio ellos ya saben los dueños que está pasando entonces nosotros tenemos que revisar bien y ver que puede ser lo que está molestando y normalmente comenzamos siempre por la boca así que el tema de la boca es tienen dolor no quieren comer muy mal olor incluso a veces hay sangrado y hay acúmulo de mucha materia entonces es la primera forma de darnos cuenta que nuestro mascota está pasando mal en el tema de la boca y no solamente es un cuidado para ellos sino también para el resto de la familia porque nuestros perritos a veces nos besan nos lamen y de cierta forma tal vez podrían transmitirnos algunas enfermedades claro más de lo con los niños los niños se la pasan besándose con los perritos lamiéndose y demás entonces no vamos a creer que nuestros niños igual estén con temas de infecciones bacterianas o virales entonces el cuidado es fundamental de la boca fundamental aparte que ellos se la pasan lamiendo sus genitales para limpiarse o están oliendo a otros animalitos entonces es muy importante el tema ese y eso va relacionado también al tema de la boca y contagios con las desparasitaciones también ¿y qué diferencia respecto a la higiene bucal en los gatos? no, a los gatos igual de la misma forma incluso los gatos tienen más problemas porque solo consumen alimentos muy suaves como atún comidas enlatadas suaves entonces presentan más problemas en los dientes igual se realizan las mismas limpiezas dentales que realizamos en los perros y realizamos en los gatos también muy bien Daniel a ver me lo prestas un momentito ¿cómo se llamaba? Blody bueno yo quiero agradecer a Daniela porque nos acompañó esta noche en este sector dedicado a nuestros animales la doctora Daniela Duarte médico veterinaria especialista en ecografía clínica y además en cirugía y laboratorio y Body bueno Body da la despedida y les invita a que nos acompañen en el próximo sector de la hora de nuestro mejor amigo que va a ser el día martes muchas gracias Daniela vamos contigo Pity que hermoso un beso para Lody pero yo les hago una invitación para que puedan ver el video viral de la noche una cámara de seguridad de una casa de Johannesburgo Sudáfrica fue testigo de la hábil y ágil reacción de esta conductora para salvarse de un atraco o quizás algo peor la mujer sale de su coche y ve que otro vehículo se acerca a gran velocidad por detrás al ver que el conductor bajó armado se vuelve a meter rápido en su auto y da marcha atrás como si no hubiera un mañana maniobra que le permitió escapar de los delincuentes nos vamos a un corte regresamos en el próximo bloque para hablar acerca del día de la bandera bueno ya volvimos es momento de hablar de nuestra tricolor porque cada 17 de agosto los bolivianos conmemoramos el aniversario de la creación de la primera bandera boliviana de esta manera estudiantes de varias unidades educativas de la ciudad de La Paz rinden homenaje a la bandera nacional sin embargo nosotros queremos saber cuánto es que saben los alumnos acerca de esta fecha bueno estamos recordando ya 192 años del día de la bandera 17 de agosto de 1825 lo hemos visto como obviamente un símbolo patrio y un 26 de julio de un 1826 ha sido también cambiado nuestro segundo símbolo patrio por la segunda bandera en conmemoración de la creación de la primera bandera 1825 es la conmemoración de la primera bandera que tuvo nuestro país en 1825 como pudimos observar y escuchar muchos estudiantes y profesores si saben o por lo menos tienen una idea del por qué hoy jueves 17 de agosto se consagró el día de la bandera por otro lado otros dudaron o simplemente no contestaron a nuestras preguntas no sé ahorita me pescan culma sinceramente así mismo no quisimos desaprovechar la oportunidad y también le preguntamos al subalcalde del macro distrito centro de la ciudad de la paz Fernando Valencia del por qué se recuerda hoy el día de nuestra bandera y esto fue lo que nos dijo bueno porque 1825 17 de agosto fue instituido este día como el día de la bandera nacional recordemos que nació con tres franjas pero con dos colores rojo y verde pero ya mucho más adelante se modifica para incluir también el amarillo y pues distintos órdenes y ahora el orden que conocemos el rojo primero el amarillo y el verde después y pues simbolizando todo este tesón que tiene nuestro pueblo boliviano y nuestro compromiso con nuestra patria sin embargo todos los bolivianos tenemos que tener presente y recordar que el día de la bandera se instauró en conmemoración al aniversario de creación de la primera insignia boliviana en 1825 aunque el diseño inicial se produjo hace 191 años atrás no fue sino hasta 1851 cuando se adoptó la presente bandera oficial del estado hoy en día nuestra bandera se encuentra formada en la actualidad por tres franjas horizontales de igual anchura y dimensiones la conocida como la tricolor que son el rojo amarillo y verde los cuales tienen su propio significado por ejemplo el rojo representa la sangre derramada por soldados bolivianos para el nacimiento y preservación de nuestro país ya que es el color del amor y del sacrificio el amarillo simboliza los recursos minerales del país y el verde expresa la inmensidad de selvas bosques y praderas del enorme potencial en recursos naturales que posee bolivia ese mundo de estrellas que pulvuran en el cielo bueno día de nuestra bandera día para sentirnos orgullosos para sentirnos muy convencidos de nuestra nacionalidad para respetar todos nuestros símbolos patrios para comprometernos con ellos bueno fue ayer y estamos en otro día estamos en 18 pero bueno ahí está todavía nos queda en esos colores los 365 días del año esta bandera maravillosa que nos identifica a todos los bolivianos esta tricolor que como la conocemos ahora tiene su antecedente en aquella ley del 5 de noviembre de 1851 cuando la convención nacional reunida en Oruro dispuso que los colores de que conste el pabellón nacional se colocarán de la manera siguiente punzor rojo en la parte superior el amarillo al centro y el verde en la parte inferior debiendo sustituirse a la mojarra el cóndor de Bolivia y asimismo dispuso en el escudo de armas se sustituía también el cóndor de Bolivia en lugar del gorro frigio en señal de libertad bueno esto fue en 1851 amada bandera bendita ahí está para hablar de nuestra bandera boliviana tenemos dos especialistas invitados esta noche yo voy a presentarles al primero de ellos es el licenciado Wilson Levandro Laime ex docente de la universidad mayor de San Andrés siete años de docencia en la universidad indígena Tawantinsuyo en las carreras de historia derecho teología y filosofía indígena también docente en ciencias sociales siete obras publicadas visión de la filosofía indígena ancestral bueno licenciado Laime que gusto tenerlo aquí en hora 23 buenas noches un placer a ver se nos ha ido el día de la bandera pero que esa bandera deberíamos tenerla bien estampada los 365 días del año ¿cómo siente usted que recordamos este día de la bandera en el país hasta hace unos años había obra cívica todos los lunes de izar la bandera cantar el himno nacional mientras era izar por el mejor alumno ahora ya no son muy pocos los establecimientos que siguen esa tradición bueno y para empezar creo que lo que la bandera nos representa es nuestro alma no es un emblema de paz y de unión como dice el himno a la bandera y es que hoy en día prácticamente bueno como que la identidad que debe de asumir la sociedad y en los establecimientos educativos lo que se hacía antes lo que decía usted eran todos los lunes claro el saludo a la bandera la isa de la bandera pero actualmente se está perdiendo se está perdiendo porque y bueno se asume otra identidad el tema de los pueblos indígenas por ejemplo la inclusión de la dipala como otro de los símbolos patrios que hace que que la población en Bolivia pues vaya identificándose con un lado como con la bandera nacional por otro lado también con lo que es la la dipala eso explica lo que es el por qué hoy no se toma tanta conciencia digamos de los y en los estudiantes sobre todo ¿no? ¿Qué me parece si recordamos en este momento el 2004 el 19 de julio del 2004 cuando el decreto supremo acá lo tengo 27630 en la presidencia de Carlos Mesa Hissberg establecía las características que debe tener nuestra bandera ¿no es cierto? nuestra bandera boliviana bandera nacional el artículo 4 precisamente de este decreto supremo dice recordemos la bandera nacional que se use en el palacio de gobierno palacio legislativo y el palacio de justicia ministerios prefecturas embajadas y organismos internacionales llevarán al centro de la franja amarilla en el anverso y el reverso el escudo nacional vamos a ver esa bandera estamos hablando de cómo se debe usar la bandera nacional y reiteramos que en palacio legislativo justicia ministerios prefecturas embajadas tiene que usarse con el escudo nacional en la franja amarilla en el anverso y reverso pero vamos al artículo segundo o más bien al parágrafo segundo de este artículo la bandera nacional utilizada por las fuerzas armadas en sus tres fuerzas y en todos sus institutos y unidades llevará al centro de la franja amarilla en el anverso y reverso el escudo nacional flanqueado a la izquierda por una rama de laurel y a la derecha por una rama de olivo vamos a ver esa imagen esta es la bandera nacional que tiene que usarse las fuerzas armadas no es cierto y en todos sus institutos y unidades no es cierto ahí está con la con la ramita esa de laurel y a la derecha una rama de olivo ahora vamos al parágrafo tres de este artículo cuatro por favor en las fiestas públicas y conmemoraciones patrióticas los ciudadanos usarán la bandera nacional sin el escudo nacional miren ustedes a ver cuántos escudos vieron hoy los estandartes y banderas que estuvieron en el desfile bueno ayer este 17 pasado en las fiestas públicas y conmemoraciones patrióticas los ciudadanos usarán la bandera nacional sin el escudo guisándola en sus casas y edificios siendo extensivo este derecho a los extranjeros que quieran asociarse usted en su casa debe usar una bandera sin el escudo nacional si queremos hacer un buen uso de nuestra bandera bueno fue la única desde 1851 la única reglamentación que se hizo sobre el uso de nuestros símbolos patrios 2004 o sea cuánto tiempo pasó para que se haga aquello por lo menos desde 51 son 166 años de esta última bandera bueno en realidad el uso de la bandera en cuanto al escudo viene desde la primera bandera o sea se identificaba como la bandera menor que es de uso civil en ese entonces se estableció así y la bandera mayor que era uso estatal y el decreto de Carlos de Mesa lo único que hace es ratificar esta situación ratifica ya con algunas modificaciones evidentemente y esto es lo que la sociedad no conoce utilizamos de repente una bandera con escudo nacional pero estamos usando en los colegios todos los lunes y la información o la socialización de este decreto no se hizo oportunamente de repente no se conoce no se ha leído y por otro lado que la sociedad civil pues agarramos una bandera que generalmente a veces compramos en la calle y eso es con lo que nos identificamos gracias bueno y en unos momentos vamos a mostrarles a ustedes el mal uso que se hace de la bandera nacional hay instituciones aquí en la ciudad de la paz ojo vayan a ver ustedes lo que vamos a mostrar es luego que están mal utilizando la bandera la ponen en vertical por dios la bandera boliviana es en horizontal en algunas instituciones dentro de Bolivia se ha izado con el verde arriba por amor a dios vamos a mostrarles esos detallitos en unos momentos y hasta algunas curvas se han tapado también con la bandera nacional bueno paola voy contigo porque tenemos otro invitado especial para hablar de este tema así es victor hugo y es el licenciado pablo michel historiador y además documentalista que mejor para darnos a conocer para recordarnos todos aquellos hechos históricos que se encuentran detrás de nuestra tricolor y por los cuales debemos rendirle el respeto homenaje no solamente cada 17 de agosto sino el resto de los 364 días del año bienvenido licenciado gracias paola un gusto estar aquí en hora 23 y bueno esta fecha cívica que nos reúne para hablar de este tema de un símbolo en realidad no estamos hablando de un hecho histórico como tal estamos hablando de la fecha de un símbolo que es tan importante para cualquier país cualquier estado cualquier sociedad en este caso la bandera boliviana la bandera boliviana que en realidad no es que se crea en 1825 la verde esmeralda rojpunzó sino que esa bandera es una herencia de la guerra de independencia propiamente de las guerrillas de Ayopaya y de las republiquetas de Ayopaya y por eso es que cuando el libertador bolívar entra juntamente con las tropas colombianas y atrás estaban los sobrevivientes de las republiquetas entre ellos un joven teniente muy jovencito José Ibargivian que va a ser luego un protagonista de nuestra historia entran con esa bandera y esa bandera es la que inspira ya en 1825 para ser creada como la primera bandera de la república de Bolivia hay algunas contradicciones y eso se debe a que en los artículos es muy ambiguo tanto el de 1825 como la de 1826 generalmente nosotros veíamos la primera bandera verde rojo verde y verde rojo y verde en horizontal pero haciendo ya la recreación con mayor documentación con mayores elementos historiográficos se ha podido ver que en realidad es vertical los libros actuales ya están demostrando esto que en realidad eran franjas verticales luego viene la bandera del breve periodo del mariscal Sucre de 1826 que es amarillo una franja un poco mayor ya es horizontal y luego viene el rojo y el verde los colores que continúan de la bandera de la republiqueta de Ayopaya y Kisibi y ya después de la batalla de Ingabi en 1851 inclusive ya cuando está el presidente Bersu que había sido protagonista en la batalla de Ingabi inspirados en ese arco iris que salió justamente el 18 de noviembre en la batalla de Ingabi es que adoptan en realidad se cambia simplemente la posición en degradé de los colores entonces vendría a ser un rojo amarillo y verde que es la bandera que hasta el día de hoy tenemos este arco iris que usted mencionaba es justamente parte de una vivencia que tuvo el mandatario Manuel Isidoro Belzu ¿verdad? porque hay un dato interesante que yo encontré en un archivo en Lima sobre los peruanos que habían participado en la batalla de Ingabi como sabes ellos fueron derrotados por las tropas bolivianas cuando ellos querían anexarse la paz y Bolivia estaba a punto de ser desmembrada en una de las primeras guerras que tiene Bolivia esa batalla en realidad es una guerra la guerra de 1841 que va a culminar con la batalla de Ingabi ahí muere el general el generalísimo peruano Gamarra que es el que invade a Bolivia y a la paz en este caso y él muere e inmediatamente eso es lo que relata este soldado de apellido del solar dice y para colmo como si el destino estuviera a favor de ellos salió el arco iris sobre la iglesia de Viacha entonces él escriba en sus memorias y seguramente esto inspiró pues ya ver posteriormente que había sido lugar teniente de Vallivian y como son las paradojas de la historia luego se va a volver su archienemigo Vallivian va a ser el que va a iniciar va a iniciar la construcción del palacio de gobierno pero no lo va a poder estrenar sino va a ser su archien rival Manuel Isidoro Belso licenciado vemos que detrás de todos estos hechos históricos bueno estos hechos históricos en realidad están detrás de nuestra bandera y por lo cual debemos rendirle homenaje todos los días brindarle respeto la práctica de usar la bandera se debe realizar de la manera correcta pero se realiza realmente de la manera correcta se le da el uso se le brinda el respeto que merece este símbolo patrio ¿cómo ve usted? yo pienso que a estas alturas del tiempo del análisis de las vivencias creo que esto va más a lo íntimo a veces la perafernalia los desfiles las horas cívicas que está bien que cualquier sociedad debe tener como parte de los rituales que hacen de una sociedad pero creo que el amor a la patria el cariño el respeto se puede manifestar de muchas otras formas y en este caso en las ceremonias con un respeto inclusive más íntimo es importante en las generaciones jóvenes como los desfiles en las horas cívicas hacer hincapié en esto porque es justamente en la edad temprana donde se empieza a formar este patriotismo patriotismo que no hay que confundir con patriotismo o chovilismo que sí son yo considero nefastos hablamos hoy de una patria grande una patria más grande es importante que nos reconozcamos como tal la bandera nos unifica como bolivianos fue por esa bandera que sangraron nuestros héroes en Ingabi en el Pacífico en el Acre en el Chaco en Yancahuazú en todos los hechos bélicos históricos que Bolivia ha tenido que verselas enfrentado con el destino es por esa bandera que se han unido todos las nacionalidades dentro de la bolivianidad que conocemos en las trincheras del Chaco había una bandera boliviana y estaban cambas chapacos indígenas blancoides mestizos bajo esa bandera entonces eso creo que es el significado más grande de este símbolo que nos aglutina que nos que nos unifica como bolivianos vemos que existen fines únicos en los cuales debemos emplear nuestros símbolos patrios pero en muchas ocasiones el contexto es muy ajeno ajeno a las fiestas patrias he visto que los símbolos patrios la bandera y demás forman parte hasta de una moda y no solamente en Bolivia sino también esto es un inconveniente que lo vivieron varios países como México y qué decir de Estados Unidos bueno los italianos empezaron a los 80 con este tema cuando algunas modelos desnudas solamente estaban cubiertas por la bandera bueno eso ocurrió también en Chile en Perú aquí creo que también y bueno existen varios manuales desde el gobierno de para el primer centenario justamente de Bautista Saavedra tratados manuales de vexilología vexilología es la ciencia que estudia el uso correcto de los símbolos y en este caso la bandera también de los escudos por supuesto y de todos los símbolos y hay varios manuales que orientan de cómo se debe usar los símbolos como decía Víctor Hugo evidentemente manejamos mal inclusive en instituciones militares se está viendo por ejemplo la bandera boliviana colocada de forma vertical cuando debería ir horizontal otra llamada de atención cuando ministerios o alcaldías se están inaugurando una obra se ve la cinta de la escarapera de la bandera boliviana y que es luego cortada para inaugurar el hecho que están inaugurando el hecho arquitectónico en este caso eso por ejemplo es un despropósito porque tú estás ahí cortando con la tijera como una inauguración estás cortando un símbolo patrio no se debe hacer el tema por ejemplo en las invitaciones en este caso las invitaciones populares de los prestes de los presteríos se ve el uso excesivo y abusivo de la bandera boliviana y de los símbolos patrios creo que tenemos que todos llamarnos la atención y bueno empezar a controlar creo que no necesitamos para eso leyes que nos den tantos tales o cuales sanciones sino que tiene que ser una cosa de respeto a nosotros mismos a nuestros símbolos también hemos visto a deportistas artistas incluso cubrirse con la bandera cuando obtienen algún logro cuando se encuentran fuera del país y este ultraje a nuestros símbolos patrios tiene una sanción establecida en el código penal y para desarrollar este tema vamos contigo Víctor Hugo bueno sí evidentemente quiero pedir la producción por favor que nos muestre ese video esas imágenes que nos van a mostrar cómo se malutiliza la bandera nacional y para esto yo voy a pedir sobre estas imágenes los criterios acá de nuestros invitados verde, amarillo y rojo si le quitamos ese escudo de la liga boliviana estaría esta bandera miren una institución policial ese es el imperio de Etiopía verde, amarillo volvamos a la imagen anterior por favor si pueden frizarme cada una de las imágenes que vayamos a ver para explicarlas un poquito miren esa sería la bandera de Etiopía el imperio de Etiopía claro si lo aumentamos un leoncito sería la bandera del imperio de Etiopía yo no sé esos policías en qué país estaban no, era en Bolivia no es cierto estaban dentro de Bolivia vaya, vaya qué cosa señor Leandro Laime así es realmente un falta de respeto a nuestro tricolor nacional no solamente se presenta ahí también sino en diferentes actividades gracias ya está Pablo ya mencionó bueno es un orgullo llevarlo la bandera y colocar la bandera que se yo pero que lo utilicen bien correctamente si lo van a usar que lo usen bien y de forma adecuada exacto vamos a la anterior imagen por favor de la modelo una modelo que se cubría bueno esta es la anterior esta es de la liga la Federación Boliviana de Fútbol Dios mío dónde estaba la cabeza el hombre que hizo esto por Dios qué falta de respeto no es cierto a nuestra bandera bueno vayamos a las siguientes imágenes porque vamos a llegar a esta ahí está a ver yo le pregunto acá a don Pablo Michel ¿qué le parece a usted? o sea ¿es correcto que una mujer completamente desnuda con posiciones como esas no es cierto muy eróticas utilice la bandera nacional para y puesta así Dios mío es correcto ¿se permite? bueno no no se permite bueno en este mundo todo se puede hacer pero la cosa es que es ver si es correcto es ético tal vez la modelo no hago un juicio de valores pero seguramente quería mostrar tal vez el amor a su patria usando esa bandera pero creo que mal aconsejada desde todo punto de vista no acomodado ahí tenemos otra modelo no es cierto con la bandera Dios mío no ¿para qué? la bandera no está para cubrir desnudos no es cierto utilice una buena ropa interior pero no y ahí está todavía más se puso de moda esto de la bandera el tema es que copiamos pues nosotros tenemos ese problema copiamos todo lo que viene de afuera independientemente sea bueno o malo en Argentina vi esto me recuerdo un programa argentino hace algunos años para justamente la fecha de la celebración del día de la bandera y empezaron con esta entre comillas moda esperemos que justamente los medios de comunicación sean los llamados a exhortar que esto no puede hacer por favor señoritas modelos Dios mío modelen cualquier otra cosa nuestra bandera bueno a ver sigamos con las imágenes dejamos correr las imágenes ahí está es otra bandera miren nuestra bandera verde amarillo rojo esta la pusieron no sé qué evento internacional que hubo fuera de nuestro país sigamos por favor con las imágenes tenemos más otra modelo agarrando al revés esta es la Miss Bolivia agarrando la bandera al revés por amor a Dios claro no le fue bien y Víctor Hugo es una constante mira que bien que te muestras estas imágenes una constante en nuestra historia sobre todo en campeonatos deportivos en el mundial de 1950 en el primer mundial en los años 30 que participó Bolivia la bandera boliviana casi siempre al revés y hace poco pudimos ver también en otros eventos deportivos en estos casos esto es un jalón de orejas a las embajadas que son las llamadas justamente a velar estos detalles no, sí que descuido Dios mío que descuido a ver sigamos con las imágenes señor productor por favor eso ahí está por eso nos va mal en el fútbol Dios mío miren ustedes como ponen nuestra bandera en la liga profesional de fútbol boliviano eso ocurrió ahí mira ay que barbaridad sigamos por favor a ver vamos hay más imágenes otra modelo no voy a decir su nombre porque no me interesa promocionar a la modelo sin lugar a dudas está cometiendo ahí bueno ya ok vale vamos a ver con las otras imágenes señor director por favor de las banderas estamos acostumbrados a ver don don leandro laime a malutilizar nuestra nuestra bandera bueno colocarla mal izarla mal no es cierto ahí está esta es la bandera del imperio de etiopía o sea muchas de nuestras modelos ahí hemos visto una unidad policial parecía estar en etiopía vamos a ver a otro le quitan el leoncito y es la bandera boliviana al revés no vamos con son los colores panafricanos estos el verde el amarillo el rojo el negro ahí está esta otra bandera que corresponde a gana no es cierto le quitan la estrellita y es la bandera boliviana no es cierto vamos a guinea avisado a ver como es la bandera de guinea avisado ahí está bueno es algo diferente pero también lleva nuestros colores a ver vamos que otro guinea vamos a guinea ahí está muchos la colocan en vertical no a esto iba don leandro laime la colocan en vertical así colgada la bandera evidentemente estamos en otro país cuando hacemos eso así es totalmente desvirtuamos nuestro emblema nacional en realidad he visto que las universidades también la misma San Andrés coloca la bandera de forma vertical desde arriba hasta abajo verdad bueno no sé cuál será la intención en ese momento pero acá lo importante es la transgresión a nuestro emblema sin duda y no solamente pasa eso sino también pasa acá sin ir lejos nomás acá a Prado y el embandeamiento en 6 de agosto vemos las banderas y se olvidan de recoger luego y ahí está terminando en pedazos y así es que colocamos bonito y bueno recordando que se dio un año más de aniversario de nuestra patria pero y al final nos olvidamos de recoger y eso es falta de respeto en nuestra bandera veíamos una bandera en vertical vamos a ver la otra a ver ahí está este es de Senegal o sea de la manera que coloquemos la bandera en vertical estamos en otro país quitándole la estrellita alguna cosita de ahí estamos en otro país por dios perdemos completamente nuestra identidad que horror bueno y hablaba acá don Pablo Michel del tema del maltrato los símbolos patrios usted ve en algunos edificios aquí en pleno centro de la paz en otros departamentos del país banderas que no las cambian como hace 10 15 años pero ya perdieron completamente su color están con agujeros no es cierto pero está está en un estado pésimo eso no debería ser debería haber sanciones para el mal uso de los símbolos patrios evidentemente me recuerda una imagen triste hace unos años en Hilo nuestra bandera estaba pues flecos ya abandonada y volviendo un poquito al tema de las banderas ya que pusiste las banderas africanas debo comentarte que no es casualidad que dos o tres países africanos tengan la roja amarilla y verde también ¿por qué? porque a principios del siglo XX y bueno la primera mitad cuando muchos de estos países estaban logrando sus independencias es un dato muy curioso es una es no muy conocido Bolivia fue garante fue una especie de protector momentáneo de esos países para que obtengan su independencia entonces no es casualidad que dos o tres países no recuerdo los nombres hayan sacado los colores de nuestra bandera boliviana inclusive uno de los ministros bolivianos que fue uno de los que firmó tiene un monumento en uno de estos países si no me equivoco es Ghana o Ruanda no estoy muy seguro pero eso también es un dato que deberíamos investigar que dos o tres países africanos tienen sus banderas rojo, marido y verde en homenaje a Bolivia porque Bolivia en esos años de su independencia fue un país que les garantizaba su proceso independentista muy bien y respecto a las sanciones de las cuales hablaba Víctor Hugo a ver yo quiero compartir unos datos ya casi para finalizar esta entrevista respecto a las sanciones que implementan otros países cuando se ultrajan sus símbolos patrios por ejemplo en Argentina las penas por ultrajar públicamente la bandera el escudo el himno patrio o cualquier otro emblema de una provincia de Argentina van con años de presión desde uno hasta cuatro años en México bueno no es distinto también la pena va entre tres días y hasta un año de prisión cuando se hace un uso indebido del escudo o del himno nacional y cuando se ultrajan los símbolos ya sea de palabra o de obra pues existe una sanción económica y un castigo mayor desde seis meses hasta cuatro años de prisión y en Bolivia según el código penal y el artículo 129 se establece que la sanción bueno debería ir desde seis meses hasta dos años de prisión y es una paradoja porque uno de los países que más destroza sus símbolos los cortarajean los pintan es justamente la argentina ¿no? así es muy bien muy bien muchas gracias licenciado Pablo Michel por acompañarnos esta noche historiador y documentalista esperamos tenerlo muy pronto nuevamente acá en hora 23 gracias Pablo un placer pues un pictólogo un gusto estar acá bueno muchas gracias muchas gracias al licenciado Pablo Michel historiador y documentalista y agradecemos también a nuestro invitado acá en esta parte del CEDA licenciado Wilson Leandro Laime ya estaremos en otro momento conversando más de estos temas muchas gracias para servirles muchas gracias bueno ha llegado ya el momento de despedirnos chao Paola adiós Víctor Hugo y adiós familias bolivianas que tengan un buen inicio de este día y ya nos reencontramos de acá a unas horas chao chao Piti hasta luego hasta luego que tengan un buen descanso eso es todo por hoy en la red de hora 23 y si se perdieron algún programa pueden ingresar a nuestra página oficial para ver lo que es redbolivision.tv programa slash hora guión 23 ya saben ya saben vean siempre la roja amarilla y ver respeto amor identidad y sobre todo orgullo eso tenemos que sentir por la bandera de nuestro país que nos inspire a ser cada vez mejores ciudadanos fuerte abrazo Bolivia chao chao chao